Bueno, vamos con algo que a nadie le gusta contar. No lo voy a hacer en plan sensacionalista porque no me apetece, no soy de esos. Así que no voy a poneros testimonios desgarradores, solo voy a poneros un par de testimonios, pero no... Pero no son como el resto, yo he podido escucharlos y revuelve las tripas. La verdad. En fin, sospecho. Sospecho que hay muchos intereses detrás de la pederastia. Sospecho que los pederastas no deben ser gente pobre. Sospecho que para crear una red de menores, para abusar sexualmente de niños, estamos hablando de niños muy jóvenes, estamos hablando de la mayor de las aberraciones, coño. Y aún así por ahí quieren justificarla y en países del norte de Europa se habla de la legalización de la pederastia, coño. Sospecho que para abusar de niños, grabar películas pornográficas infantiles, sospecho que para realizar, algunos dicen rituales, a demonios, a dioses malignos, sacrificios. Sospecho que para todo esto hace falta mucho dinero. Muchísimo dinero. Cualquier pelado de un barrio no puede hacer esto. Lo crucifican en su propio barrio. Lo corren a hostias, lo matan, si se enteran. Pero el tema es que no son gente de barrio. En eso estoy clarísimo desde hace años. Hay una... yo no digo que sea la élite, pero sí sospecho que gran parte de la élite está metida en esto de la pedofilia y los abusos a niños. Porque además pensar, cuando tienes todo el poder, ¿qué es lo que más placer le puede dar a un enfermo de estos? Pues... abusar de lo más débil, ¿no? Porque lo tienen todo. Con su dinero pueden comprar todo. Lo que no pueden comprar es el... esa aberración, ¿no? O sí, sí lo pueden comprar. Veréis, vamos a... primero de todo, a escuchar... Esto es un audio que he capturado de una página web de un tremendo héroe para mí. En Facebook se hace llamar... Raimundo Cazador Amador. Y está recopilando todos los datos, casos, testimonios de niños abusados sexualmente en la provincia de Castellón. En esa red, todo esto está denunciado, los juzgados de Castellón han archivado los casos. Y todo esto está más que documentado, justificado. Y se apunta incluso a un... Bueno, se han hablado de muchos cargos del PP y de partidos políticos de la casta implicados en estos casos de pederastia. Pero en este caso concreto se apunta al diputado del PP, Fabra. En su día, con el PSOE gobernando, hubo un tal caso de las niñas de Alcácer, que para los que no sois de España os refresco rapidísimamente la memoria, se buscó un cabeza de turco y se archivó el caso. Cuando la desaparición de estas niñas, estaba claro que había algo más, que había una red de gente muy poderosa que compraron jueces y desviaron el caso. Y todo esto además lo pagó en carnes un periodista llamado Juan Ignacio Blanco, un periodista al que yo siempre admiraba, o sea, admirado hasta entonces y desapareció. Juan Ignacio Blanco me parecía un periodista rechísimo, de los buenos de los que iba, entrevistaba, hablaba, profundizaba, investigaba. Y claro, así le pasó, que lo retiraron de su profesión, ¿no? Que es el periodismo. Bueno, el periodismo está tan manchado, ¿no? Esa profesión. Con tanto mentiroso, con tanto repetidor de noticias que le dicen sus jefes, pero bueno, pues Juan Ignacio Blanco no era de estos. Prometo que estoy intentando traerlo y entrevistarlo yo. Desde hace tiempo además, es difícil. Pero bueno, voy a dar, voy a dar con ello y voy a entrevistar a Juan Ignacio Blanco, que tiene muchísimas cosas que contarnos. Pero de momento os dejo un audio que está en la página, que luego hablaremos de ella. Un audio que, bueno, pues escucharlo. Juan Ignacio Blanco, un periodista que el imperio, la élite, los jueces, los políticos españoles, no quieren que escuchéis. Pero a ver si entre todos podemos hacer que se escuche y se investigue. Juan Ignacio Blanco. El gran olvidado en el proceso penal español es la víctima. Y eso es una crítica que se lleva haciendo por parte de todos los juristas desde hace prácticamente 200 años, pero da exactamente igual porque vamos a una nueva modificación de código penal que nos van a aprobar deprisa y corriendo al nuevo gobierno que prácticamente el 99% de los ciudadanos no ha tenido ni la posibilidad de saber qué cambios reales se van a producir porque no les interesa que se abra el más mínimo debate público sobre los cambios en el código penal. Pues evidentemente pedirá una persona que distinga entre determinados temas ya un poco más especializados de algo que no se habla. Porque hablar de trata de blancas es que prácticamente parece que estás hablando en el siglo XIX cuando cualquier persona lo oye y dice nadie se podía imaginar que en el 2015 estuviéramos hablando de trata de blancas. Pero es que la trata de blancas sigue existiendo con un problema añadido que además yo creo que nos hace mucho más responsables todavía de él. Es decir, en lugar de tener el hecho de proveer de fuente de víctimas ciudadanos de tu propio país como ya vivimos en una sociedad que lo que puede pagar es comprarlos fuera pues entonces evidentemente como los compramos fuera, como los traemos como nadie denuncia sus desapariciones pues nosotros podemos hacer con estas personas absolutamente lo que nos dé la gana. Absolutamente lo que nos dé la gana es que hay grupos organizados de pederastas que se pasan a los niños que cada uno de ellos adopta legalmente. Porque hay grupos de pederastas que son propietarios de agencias de adopción que es la mejor manera de proveerse de ese material. Evidentemente estamos hablando de una serie de prácticas que como decía María Jesús no es que sean de las más aberrantes es que es lo más aberrante que se puede hacer en el mundo. No hay nada más aberrante en el mundo que secuestrar a una persona mantenerla en unas condiciones inhumanas someterla a todo tipo de vejaciones a todo tipo de torturas he visto cadáveres que les han arrancado las orejas la nariz, los labios, la lengua en vivo es así de fácil eso sucede no creo que pueda pasar nada más grave en el mundo porque no hay los medios suficientes como para que de alguna manera no se vaya a erradicar de forma absoluta porque comprendo que ese tipo de cosas son muy difíciles pero para que sucedan en casos mucho más esporádicos de los que sucede yo sé que aquí si hay policías o miembros de la guardia civil todos saben en qué trostíbulos hay menores y hoy en día hoy aquí hoy en España así dándote una vuelta puedes tener como mínimo a 1500 menores secuestradas obligándolas a ejercer la prostitución y si tienen la desgracia de caer en gracia de alguna de las personas que provee de víctimas a este tipo de grupos donde el placer sádico es el imperante y eso sucede ahora aquí en este país y nos da igual y dicen ¡ah! que están secuestradas y eso lo saben los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado porque conocen perfectamente todos los prostíbulos que hay en España y saben en cuáles hay menores y en cuáles no hay menores y en cuáles suceden estas cosas y dices de vez en cuando hacemos una redada liberamos a unas cuantas sale una cosa en un medio de comunicación dices pero ¿cómo que de vez en cuando? pero si tuviéramos el más mínimo grado de dignidad ¿sabes? es para acoger a todas las fuerzas de seguridad del Estado y a todos los militares si hace falta y levantar uno por uno todos los prostíbulos de España esta misma tarde y sacar a todas las niñas secuestradas pero eso no se hace y ahí están y si eres una persona concienciada en el tema pues lo único que puedes hacer es intentar explicarle a las personas de tu entorno acercarles un poco a la realidad y la mitad no se enteran de nada no quieren enterarse y te dan respuestas que te entrarían ganas de pegarles y agredirles físicamente por esa justificación machista que tiene la prostitución en este país y entonces muchas veces yo me siento como si estuviera atravesando un desierto y clamando y diciendo pero oiga que hay niñas secuestradas ahí al lado por favor libérenlas ya veremos recordar simplemente a colación de lo que está diciendo Juan Ignacio hace pocos meses en Murcia lo que sucedió como se pudo captar los mensajes vía e-mail o whatsapp de clientes murcianos que pedían exclusivamente menores quiero menores pero esto no pasa solamente en España luego seguimos con España luego vamos a hablar de un caso esto está pasando en toda Europa mirar en Bélgica un diputado que desenmascaró a la élite pedófila Lorraine Louis fundador del partido es que no sé francés Devote les Belges Devote les Belges no sé perdonadme pues denunció a a Mar Dutro que es un pedófilo asesino de niños y todo esto enmierdó o sea implicó en el asunto al primer ministro belga Helio Dilupo de prácticas pederastas hubo bueno hubo pruebas vídeos etcétera pero pues no actuaron los jueces estoy hablando del primer ministro belga Helio Dilupo estoy hablando de que le acusó en el propio parlamento belga hay vídeos buscarlo el diputado Lohen Louis Laurent Louis esto en Bélgica el año pasado no os habéis enterado quizá porque los medios de comunicación no lo dicen lo que ocurre es que Lohen Louis el diputado que valientemente denunció al primer ministro belga al final fue él el que fue a la cárcel como lo estáis escuchando aquí en España Hernando García el padre de una de las niñas asesinadas al cácer en el cácer se atrevió a dar nombres se atrevió a dar nombres y lo mismo se lo quitaron de en medio no oísteis más hablar de las niñas de al cácer ¿verdad? acabáis de escuchar a Juan Ignacio Blanco que prometo intentar entrevistar en breve pero es que bueno noticia recogida por ABC ABC o sea la prensa más prosistema pero es que ya no pueden callarlo en ciertos sitios esto es del 20 de mayo de este mismo año la policía británica identifica como pederastas a 76 políticos 178 famosos y 7 deportistas la trama llegaba incluso a gente muy cercana a la casa real británica y bueno un artículo en ABC pero de esto no se comenta nada más insisto la policía británica identifica como pederastas a 76 políticos 178 famosos y 7 deportistas perdón y podemos seguir en Alemania la presidenta regional Bettina Jaras habla de una tolerancia mal entendida presidente regional de los verdes en Berlín perdón de una tolerancia mal entendida que permitió crecer a la red pederasta en los años 80 y 90 bajo el paraguas de la libertad sexual que defendía el partido integrantes el partido de los verdes o sea esto es un informe sobre la red de pedofilia consentida por los verdes en Berlín integrantes o simpatizantes de los verdes estuvieron durante años involucrados en una red de pedofilia en la capital alemana todo esto amparados en la libertad sexual